Dentro del penal de Chalco, fue encontrado sin vida el presunto feminicida de la pequeña Renata Martinelli, quien desde el pasado 31 de diciembre se encontraba recluido, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Carlos Daniel había sido vinculado a proceso penal por el feminicidio de la menor de 13 años de edad, ocurrido el 29 de noviembre del 2020, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. De acuerdo a las autoridades, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, se sabe que Daniel fue localizado sin vida el domingo 16 de enero por personal del centro penitenciario. El sujeto no tenía lesiones en su cuerpo, por lo que su muerte fue por causas desconocidas. Además, presuntamente estaba envuelto en una cobija en el área del baño entre el retrete, y una de las paredes de su celda. Semanas antes de su muerte, la menor había denunciado que Carlos Daniel la grababa mientras se bañaba, motivo por el cual su madre decidió terminar la relación con el ahora fallecido. Fue su madre quien acompañó a Renata ante la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género para poner una denuncia, sin embargo esta no procedió porque el acto no se consumó. El 29 de noviembre Carlos Daniel aprovechó que Renata se encontraba sola y dormida en su casa para entrar, agredirla sexualmente y estrangularla con una cuerda para que pareciera un suicidio. Fue hasta el 26 de diciembre del 2021 que Carlos Daniel fue detenido en el municipio de Amecameca, Estado de México, en un retén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!